Nancy Soto de Carrillo Que me traerán los minutos del tiempo, otro mal momento que llegue a mi mar Que me dirán las aves en su canto, de aquella que tanto pidió que la quiera Que pasará cuando llegue el ocaso, cuando el día termine, a quien voy a amar Me tocará esperar en el sitio que ayer, esperé tanto y ninguna noticia llegó No habiendo más, cogeré mi guitarra otra vez y cantaré hasta saciarnos de besos los dos No habiendo más, cogeré mi guitarra otra vez y cantaré hasta saciarnos de besos los dos Porque son tantos los días que solo me quedé, he repagado mi error, vuelve conmigo por Dios Dime si no vuelves, pa' gritarle al mundo que no espero más Dice y yo olvidaste los primeros besos que sentiste ayer ¿Será que has cambiado? Ya muchos amigos preocupado están Yo por ser tan fuerte, sigo enamorado y esperando a quien Que me perdonen por ser humano es así, siempre hará ser feliz y enamorado es mejor Y que me entregue lo bello por nunca sufrir, ahora yo puedo seguir, enamorado yo estoy Y es que vivir enamorado es sufrir, es restaurar el amor, que ya no quiero volver Y es que vivir enamorado es sentir, es entregar la pasión a quien la quiera tener ¡Alberto Muñoz Peñalosa! ¡Aquí está el futuro! ¡Alberto Muñoz Peñalosa! ¡Aquí está el futuro! El mundo gira, pero no termina, su largo camino al paso del sol Cuántos cantamos y a veces sufrimos, pero no podemos vivir sin amor Cuánto he esperado por ver a mi vida en paz y tranquila, luciendo mejor Pero ya sé que las cosas perdidas parecen ser finas y de más valor Si un día no di para valorizar un amor, te juro que en mi vida más nunca pasará Quiero que vuelvas y me des la oportunidad de amarte más y darte lo que no pude ayer Hoy cuánto añoro tus ojos, tu pelo también, tus labios sabor a miel, ya no los puedo olvidar Dime si no vuelves pa' gritarle al mundo que no espero más Dice y olvidaste los primeros besos que sentiste ayer ¿Será que has cambiado? Ya muchos amigos preocupados están Yo por ser tan fuerte sigo enamorado y esperando a quien Que me perdonen pero el ser humano es así, me planeará ser feliz y enamorado es mejor Y que me entrega lo bello para nunca sufrir, ahora yo puedo seguir enamorado y estoy Y es que vivir enamorado es sufrir, es esperar el amor que ya no quiere volver Y es que vivir enamorado es sentir, es entregar la pasión a quien la quiera tener Y es que vivir enamorado es sentir, es esperar el amor que ya no quiere volver Y es que vivir enamorado es sentir, es entregar la pasión a quien la quiera tener Gracias.